a continuación les presentaremos un vídeo donde se explica el por qué la raza guir es cara es una inquietud que han tenido muchos y al mismo tiempo se explica por qué la raza guir aunque propiamente no es lechero pero porque si sirve precisamente para ello y cuáles son sus características y por qué es la raza más idónea para cruzamientos con razas europeas tenemos una una ternera bien especial acá que este es un ensayo que estamos haciendo de de busera con guirolando entonces hay que ver ahí todas las condiciones que tiene esa raza tiene una profundidad muy buena una caja tiene una costilla muy ancha entonces pensamos que va a ser muy buena para veces esta hembra que tenemos por acá entonces la mayoría de estas razas para leche son muy buenas muy buenas o sea siempre lo que es el guserat y guirolando son razas que le van a mejorar en todo aspecto en las zonas que nosotros manejamos el ganado pues la zona el trópico que le llaman las zonas calientes porque porque tienen resistencia no el ganado que salga de esta raza no no va a ser cansón no va a ser pequeño sino que va a ser muy grande corpulento imagínense que un animal no le salga muy bueno para la leche pero le sale grande el ganadero no va a perder porque el que le compre para destazo él se lo va a comprar bien al animal entonces en esta raza el cruzamiento de guir con otras razas con europeas o con otros bucanos es ganar ganar pues no es perder por eso es que un ganado guir o la raza guir es cara y si es y si tiene características lecheras es mucho más caro todavía porque a veces las personas se sorprenden porque es tan caro el gir pero esa explicación que nos da es yo creo que puede despejar porque esa duda por ejemplo este ternero este es un embrión es un embrión sacado acá en el salvador si usted le ve un ancho desde las patas de atrás le ve usted la costilla le ve el músculo plano de atrás le veo un cuello limpio que no tiene carne esas son características lecheras muchas personas que venden la raza guir todo dicen que es guir lechero yo le digo al cliente que no es así por eso es que muchas personas se decepcionan que compran en la raza guir y la compran por lechero y no es así no todo no todo el ganado guir le va a dar leche esta es una selección que los brasileños la seleccionaron y la mejoraron a leche pero el ganado guir en sí no es que directamente para leche las razas europeas y son directamente para leche jolting yersi genzi entonces eso ya el bro suiz que es de 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 suiza entonces son son razas europeas que son directamente para la leche entonces el término guir lechero no es técnicamente no es correcto así no existe no existe este es una lo que lo que tiene que existir son características lecheras entonces ahí tenemos dos un ejemplo de esta hembrita yo no la puedo vender porque el lechero porque no tiene las características que tiene que tener un hombre pero ya vemos este torito es una caja muy grande abierto de patas un músculo plano no es un músculo redondo en un músculo plano acá es una costilla amplia es un cuello limpio este cuello está limpio no tiene carne acá esas son características de un de un guir lechero sí porque aquí en nuestro medio lo que usted dice se está acuñando ese concepto que todo guir es lechero pero qué bueno que nos aclara que hay que verlo bien para ver las características así es el animal el animal guir lechero no es muy vistoso o muy bonito ese es menos vistoso pero el resultado es mejor todavía al final que eso es lo que se espera así es también porque esa es una cosa que queremos diferenciar cómo saber cuando un guir es característica lechera conocer bien el término y no son más para carne así es eso que nos dice de el músculo de fijarse en la abertura de la si porque si usted se fija un animal con un músculo redondo y bien 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 grande bien formado eso es eso es carne ese músculo grande de carne pero acá 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 usted puede ver que las hijas de este torito van a tener buena obra porque él es ancho de cuatro de atrás entonces dicho digamos como para que lo puedan tener alguien si está estéticamente bien bonito es más de carne que de leche es más de carne que de leche si no digamos estéticamente no es muy bonito pero tiene las características para ser lechero lechero